En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Aquí tenemos el gráfico a las temperaturas para hoy en diferentes horarios. No te olvides que sigue la advertencia de calor excesivo. Aquí también tenemos un vistazo a las condiciones del clima para el resto de la semana. Y también recordarte beber mucho líquido y mantenerte hidratado con agua si es posible. Trata de permanecer en una habitación con aire acondicionado y no te olvides de tus mascotas.